Y en la jornada de ayer, Diana, se dispararon las alarmas cuando se formó en el Atlántico esto que es ya la tormenta tropical verde. Pero para analizar este tema hoy contamos en el espacio de la meteorología con el especialista Elier Pila. Adelante. Qué suerte, Ariel. Adelante. Gracias. Saludos. Efectivamente, continúa avanzando la tormenta tropical verde sobre aguas del Atlántico. El Atlántico Central ha tenido poco cambio durante la jornada de hoy. Sin embargo, las condiciones se mantienen favorables para que pudiera ganar algo más en intensidad. El agua acá en el Océano Atlántico está bastante cálida y esto es un elemento que favorecería su desarrollo. Sin embargo, se ha mantenido, como les decía, con poca variación. Continúa siendo una tormenta tropical con vientos máximos de 65 kilómetros por hora, prácticamente justo en el límite inferior de esta categoría. Y al parecer las condiciones en el ambiente, es decir, en la atmósfera, no están siendo del todo favorables para que este organismo se desarrolle, ya que, como les decía, la componente energética, pues sí, está presente. ¿Qué ha pasado? Que como se ha mantenido con tan poco movimiento, es decir, con tan poca evolución en cuanto a su organización, pudiera incluso llegar a la zona o aproximarse más hacia el Mar Caribe, donde continúa avanzando al oeste a 33 kilómetros por hora, bastante rápido. Este es un elemento que también está en contra de que este organismo gane algo en intensidad. Un movimiento muy rápido, pues limita el desarrollo en cuanto al punto de vista de la organización de sus áreas nubosas, pero también es otro elemento que ha cambiado algo lo que están dando los modelos de pronósticos, porque este sistema, pues como les decía, va a continuar avanzando sobre nuestra área, aproximándose acá al arco de las Antillas Menores, y los modelos de pronósticos durante la mañana de hoy han mostrado una tendencia a un movimiento algo más hacia el sur de lo que lo hacía durante el día de ayer, cuando muchos todavía lo cruzaban en la noche por la zona norte del Mar Caribe. ¿Qué va a ocurrir? Pues si este sistema se mantiene como un organismo débil, es decir, no llega a la categoría de huracán o quizás un huracán de poca intensidad, pues se va a mantener con este movimiento hacia el oeste. Hay bastante congruencia en las primeras 24 a 48 horas, pero las próximas 72 horas, que sería ya el próximo jueves en horas de la mañana, ya estaría en un punto próximo al arco de las Antillas Menores, el límite oriental del Mar Caribe. A partir de aquí ya hay cierta incertidumbre, pero los modelos están indicando un movimiento un poco más hacia el sur, es decir, con una componente todavía hacia el oeste que lo internaría en aguas del Mar Caribe, porque están, vamos a decir, simulando que este organismo no va a ganar tanto en intensidad. Esto tiene esta relevancia porque si fuera un organismo un poco más intenso, sería capturada por una vaguada que lo llevaría a moverse un poco más alejado de nuestra área. Por tanto, continúa la vigilancia permanente sobre la evolución de esta tormenta tropical, que como les decía, las próximas 24 a 48 horas va a continuar avanzando todavía sobre aguas del Atlántico, el Atlántico Occidental en este caso ya estaría sobre el Mar Caribe a partir del próximo jueves, y a partir de ahí, por supuesto, cuando tendríamos que ver qué ocurre o qué están indicando los modelos, porque este plazo ya de cinco días, observen cuánta dispersión tiene, algunos todavía lo mantienen sobre el norte del Caribe, otros un poco más hacia el sur, y más adelante, por supuesto, el error crece. Así que, mientras tanto, vamos a continuar informándole en todos los espacios sobre qué va a ocurrir con este organismo tropical. Cuba, hoy, algunos nublados durante horas de la mañana en zonas de la región oriental, la presencia de poca nubosidad en el resto del país, alguna nubosidad alta, tuvimos alguna lluvia en la mañana acá en el sur del occidente del país, y para esta tarde tendremos algunos chubascos y tormentas eléctricas en el centro y también en localidades del interior de la parte oriental del país. En el caso del occidente, continuarán siendo aisladas las lluvias también para la jornada de lluvias, que pueden permanecer, aunque de manera aislada en horas de la noche, sobre todo en localidades de la región central del país, cielo parcialmente nublado tanto en la zona oriental como en algunas localidades del occidente de la Chipila. Las temperaturas van a continuar, por supuesto, elevadas ya esta mañana, había valores por encima de los 33 grados Celsius, ahí llegaron hasta los 37 grados en Jucarito, en la provincia de Granma, y para hoy las máximas, 32, 34 grados, llegando hasta 35 en algunas localidades del interior, sobre todo en la parte oriental, donde pudiera haber algún valor superior, pero también pudiera haber algunas temperaturas superiores en puntos del interior del occidente. Otro de las temperaturas elevadas durante la jornada AER fue Colón, en la provincia de Matanzas, con 36 grados Celsius. La noche, con temperaturas entre los 25 y hasta 28 grados Celsius, sobre todo en zonas costeras de la parte oriental. Estas temperaturas, combinadas con los vientos variables débiles, van a mantener bien elevada la sensación de calor. También producirá mar tranquila en casi todos nuestros litorales. Tendremos durante la tarde poco oleaje en ambas costas de la región oriental del país. Así que, en resumen, Bred continúa avanzando sobre aguas del Atlántico Central, con poco cambio en su organización. Intensidad se mantiene la vigilancia sobre este organismo, que en las próximas 48 o 72 horas continuará avanzando hacia aguas del mar Caribe más oriental. Mientras tanto, en Cuba, hoy, calor y alguna lluvia en la tarde en el centro y el oriente del país. Usted, le deseo que pase un feliz día y hasta la próxima.